Bien, al menos Sparky está investigando. Buenas noticias, chicos. Encontré algo. Es el maletín de mi papá. Veamos. Hay un yo-yo, una raqueta con pelota y un aterrador libro garabateado llamado Destruir a Tink. ¿Cómo planeo destruir a Tinkalberg y oscurecer su legado? Sin duda es de mi padre. ¿Y dónde estará?